36 días de asumir la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a uno de los mayores retos de la economía nacional, la estabilidad financiera de los energéticos, la falta de gasolinas en estados, que a su vez todo este fenómeno se enmarca con la sangre de violencia por el fenómeno del huachicoleo o robo de combustibles. El pasado jueves 27 de diciembre López Obrador anunció un plan para detener el robo de combustibles de la estatal Pemex que el año pasado significó una pérdida de 60.000 millones de pesos, unos 3.000 millones de dólares, el mandatario dijo en conferencia de prensa que con la cifra de combustible robado, alcanzaría para financiar el 40% de una nueva refinería. Para ponerlo en otros términos, tres años de robo de combustible es el equivalente a una refinería nueva. López Obrador señaló que de todo el robo de combustible, solo el 20% se da por la ordeña de ductos y que la mayor parte tiene que ver con la complicidad de autoridades. AMLO se compromete en la frontera dos días después, el 29 de diciembre, el presidente firmó el decreto para bajar el impuesto al valor agregado, IVA, el impuesto sobre la renta, ISR, y el precio de los combustibles en la frontera norte. En toda la franja va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%, el IVA del 16 al 8%, se van a homologar los precios de los energéticos, va a costar lo mismo el gas. El diésel, va a costar lo mismo la energía eléctrica, las gasolinas que lo que cuesta del otro lado de la frontera, y va a aumentar por todas estas facilidades a la inversión, aumenta el salario mínimo al doble. Pese a las altas expectativas, el precio de las gasolinas bajó poco, el primero de enero, los habitantes de la frontera norte de Tamaulipas amanecieron con la noticia de la baja. En el precio de la gasolina en poco más de un peso, pues de venderse a 14 dólares con 38 centavos, el combustible llegó a costar entre 13 dólares y 13 dólares con 30 centavos dependiendo de la franquicia. La ciudadanía en Piedras Negras, Coahuila, esperan que a más tardar el día 10 del presente mes, las gasolinas bajen hasta en 13 pesos por litro, de acuerdo a las disposiciones de homologación de precios con la frontera sur de Estados Unidos. El desabastó al menos nueve estados mexicanos registran desabastecimiento de combustible en algunas gasolineras desde inicios de año, una problemática que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a un cambio en el modelo de suministro para combatir el robo de gasolina. En los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Estado de México y Aguascalientes, decenas de estaciones de servicios han reportado falta de algún tipo de hidrocarburos desde principios de año, más que lo relacionado con La distribución ilegal de las gasolinas a los expendios, la escasez, tiene que ver también con el cambio que se dio para trasladar combustible por pipas más que el uso de ductos, apuntó el líder izquierdista. Días después de su arribo al poder, el 1 de diciembre, el Ejecutivo y Petróleos Mexicanos BMX implementaron cambios en el suministro de gasolinas en todo el país para evitar el robo de hidrocarburos, que estiman que generó pérdidas del orden de 66.300 millones de pesos, unos 3.382 millones de dólares, en 2018. ¡Suscríbete!